Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un celular marca Motorola el modelo es el Moto One, al hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes recomiendo que primeramente hagan un respaldo de su información y enseguida hagan el procedimiento, bueno para hacerlo es muy fácil desplazamos hacia arriba, tocamos aquí en configuración, bajamos hasta abajo entramos a sistema, en avanzado, opciones de restablecimiento borrar todos los datos, restablecer la configuración de fábrica restablecer el teléfono, borrar todo y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se le va a quitar toda la información, borrando todo y una vez que inicie el teléfono va a quedar como nuevo así como cuando lo compramos la primera vez, al hacer este método de esta forma no se va a bloquear con la cuenta de Google si llegan a perder su cuenta de correo bueno gente, ánimo y hasta el próximo video